Los directivos de la Universidad de Guadalajara hallaron la manera de burlar los controles administrativos que limitan los salarios de su personal para romper estas barreras y otorgarle ingresos de hasta 80 mil pesos a una camarilla en áreas clave. La Casa de Estudios ha estado registrando la nómina a funcionarios en plazas con salarios muy bajos, pero autorizándoles otro pago por honorarios, esto es, un sueldo paralelo o doble retribución. El caso más sobresaliente es el de Edgar Jiménez, ingresó a la vicerrectoría en una plaza de auxiliar general con un salario menor a los 4 mil pesos, le fue concedido otro pago de 80 mil pesos mensuales por honorarios. Según información de la universidad, en toda su estructura hay 178 funcionarios beneficiados con estos dobles sueldos, en áreas como la vicerrectoría, la secretaría general y la misma rectoría, todos cuestan casi 44 millones al año. Por eso, poca utilidad tienen la plantilla y el tabulador de salarios que se supone fijan un sueldo para cada cargo. Con estas retribuciones paralelas, la universidad eleva tanto como quiere el ingreso de sus funcionarios predilectos. En febrero, la universidad impugnó y logró la suspensión de la reciente ley de austeridad estatal que mandata en su artículo 12 restringir el gasto en honorarios. El profesor investigador Román Munguía, del colectivo de reflexión universitaria, señala. Diríamos, algo podrido huele en esta institución, porque no es posible que haya este tipo de contratos que benefician a muy contadas gentes, pero de pronto tienen un contrato mensual absolutamente elevado, mucho más que profesores de tiempo completo y con mucha antigüedad. Es inadmisible que haya casos de empleados con contratos por cerca de 40 mil pesos mensuales. Para Munguía, este manejo discrecional de los recursos se posibilita por la carencia de instancias internas de control que no respondan a la hegemonía del grupo del exrector Raúl Padilla. El poder centralizado, corporativo, autoritario, caciquil, en resumen, en esta institución se sostiene sobre la base de cuatro pilares, que es, por un lado, el Consejo General Universitario, los dos sindicatos blancos, que son patronales, y la Federación de Estudiantes Universitarios. Entonces, son instrumentos de control corporativo muy claros.